Fuimos el principio y nos convertimos en el final Yo fui el que te enseñé a hacer esta pendeja ¿De acuerdo? Pasión por hacer radio El Mañanero Y continuando con El Mañanero Oh, 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 oh Miren cómo se pone mojiganga un grupo Tú vuelves a ser brujano Ay, pero lo puse mojiganga Elvin corte con nosotros Ay, pero de verdad es así Sí, sí, hay canciones que ponen de mojiganga a la gente Hoy corté una flor Y llovía, llovía Y recordando a mi amor Y llovía, llovía ¿Te dan cuenta? Sí, hay otra también No, no En los años 1600 ¡Pam, pam, pam! Lo que tú quieras que te diga No, 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 no Es que no Es para que se sabe en el coro mal Pues el que tú quieres que te diga El qué ¿Qué lo trae por aquí? Bueno, estoy con una queja No me nominaron ¿Cómo así? Sí, sí, lo más curioso del mundo es Diablo, tenemos 15 años en eso ¿Cómo así? Espera en ese momento Lo loco a él Pero usted vino a hablar por alguien No, por bien Ay, no Es verdad, también de acuerdo Yo coloco a un amigo que es hasta guionista Es que usted no manda su carpeta ¿Qué carpeta el diablo? No puede caerle otra uno No, no, no La presidenta de Acro Arte en una entrevista recientemente dijo Que es mentira Que allá no hay que mandar carpeta para nominar a alguien No, ya no, porque se manda un correo ahora No, yo creo Creo que es una vaina personal Ajá Siga trabajando Yo estoy de los 80 cantando merengue Y nadie ¿Y quién y quién? Pero tranquilo O mandar la cuenta Exactamente O mandar la cuenta La cuenta de Instagram de Acro Arte Tú escribes Y pide los datos En la cuenta de Instagram Y ellos te dicen ¿Qué hay que hacer? Pero tranquilo Mira, que nominaron a Dani 45 La mejor película dramática del año Bueno, a mí me gusta Dani 45 Es un tiro eso Dicen que el director de esa película va a caer preso Pero bueno No estamos en eso Estamos ahora en música Ah, sí, sí, sí Porque hay música a veces que son medio complicadas Porque yo analizo mucho la música Ajá Sí, porque a veces dicen mucha tontería Ajá Y todo comenzó Bailando Perdimos el control Bailando 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 ¿Cómo diablo se hace eso? Ah, pero bueno Es fácil Se puede, sí Usted retira todo lo que tiene encima No, no Estamos en la aplicación Porque cuando se te mueve Se te va Sí, ya yo vi un video De una gente haciendo ejercicio No, mira Estamos en la aplicación, ¿verdad? Sí Sí, sí Hay que ser un león Para bailar Y terminar bien Ajá Exacto Porque lo que somos cortujos Y su combo Bueno, hay un problema Ningún hombre después de 35 Está pendiente a dos cosas al mismo tiempo Aunque hay mujeres Que aunque se queden quietos A uno le baila Ya No Ya Yo me voy a ir Yo me voy a ir Porque mi mamá ve esto Tú Ya Y no complete No No Eso depende Porque el problema está Ya, ya, ya Ya Se entendió Tú sabes que me llevan el bicocho Por el cabello Ajá Ajá Entonces el pelo Ve y se quiere darle su tratamiento Pero ahí está una de las deficiencias de la música Que dice Hay un cantante Que se llama Sergio Dalma Ajá Que dice Bailar pegados No es bailar Es como estar bailando solo ¿Cómo es que bailar pegados No es bailar? Eso es bueno Bailar pegados Es que es muy complicado Bailar pegados Ahora bailar pegados Le muestra a una mujer Que tanto potencial Tiene un hombre ¿Cómo así? No, no, no me pregunte eso En el baile Muchachos Y él le dice Y él le dice Lo sentiste Ahora ponte de pala Nosotros en nuestra juventud Lo que hacíamos Era el truco De la mazorca de maíz Para poder quemar ¿Cómo? Uno se pone a una mazorca De maíz En el lado izquierdo Del bolsillo Ajá Entonces uno comenzaba A quemarla Con la mazorca Y cuando ella corría Para el lado derecho Ahí estaba el de uno Ajá Ay, ese es como El truquito que uno Saba en el colegio Que uno se rompía El bolsillo Ay, correcto Entonces Mira, sácame tal cosa Y bailando Le daba la vuelta Del tiburón ¿Cómo? Cuando diera la vuelta Tú agarrás Que tú bailando Párate Cierto No, no te pares Tú estás más loco No te pares Y cuando da la vuelta No, para que se vea bien Tú dejas la mano ahí A ese nivel Cuando da la vuelta Si te pegas la mano Ajá Todos hicimos eso O sea, voy del tiburón Pero ella se la sabía Porque me dejó la mano Sí, exacto No es más No coopere No, mira Sandra, no coopere Que tú lo ves A tu fuertecita Pero una pregunta Señorita Porque lo de la mazorca Y todo eso Yo lo entiendo Pero en esa época ¿Con qué se perreaba? Bueno, no En esa época Estaba lo del barrio Del perrito Que fue lo que vino A revolucionar Ajá Y la lambada Y la lambada Ajá, y la lambada Y la empanada También ¿Cuál es el baile de la empanada? La misma lambada Pero con la carne adentro Ay, Dios mío Ah, tú ves Estaba buena para preguntar Mi mamá otra vez Me va a regañar Porque ella va a grabar Hay una canción De Jerry Rivera Ajá Que dice Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gusta Sí No sé disimular No sé disimular Se nota por encima De mi ropa Al tipo que le paró ¿Eh? Bueno, era Bueno Es verdad Pero está metafóricamente No, no Pero lo que él habla es De la atracción Que se le nota Por encima de la ropa La que es lo que se nota Por encima de la ropa Que tú no puedes disimular Es eso No, porque Pulao te enamoró Y se le nota Por encima de la ropa No, por eso No sale pajar Tengo miedo No, está sudando Y la ropa Vamos a estar claros Señores Ustedes le ha pasado Que se le nota Por encima de la ropa Y tú no quieres Que se note No, es eso Y él hace Como él es sordo No oye a nadie Y tú No, espérate 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 Y eso como si nace Y terciado Pulao Ay, señores Otra canción estúpida Que es un clásico Y dice Hay una que dice Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar La tifa está muerta Ay, no ¿Cómo así? Claro Y la única forma Una habla con Dios Cuando uno muere No, pero yo orando Orando No, tú habla con Dios Yo no Lamentablemente Es verdad No le preguntas Sí, sí Hay una canción Por ejemplo De Rocío Jurado Ajá Que dice Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un crujido Frío y seco Uno de los dos Tira un peo No, no Ay, crujido Bueno Ay, bueno Sí Pero avíseme Para este personaje Para yo dejarlo solo Ay, padre ¿Tú sabes que Así me pasó Con una de José José? Cuidado Cuidado Ay, Dios mío Es muy complicado Es que paró Él se sorprendió Cuando la tocó Amigos de la carta En esa Que se llama Moisés Gavilán o Paloma Sí, sí Él había o Rocío Jurado Dice Se nos rompió el amor De tanto usarlo Eso no se rompe Eso da para todo Se quiebra Se quiebra Cuidado 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 ¿Tú lo viste o no lo viste? No, no, no Tú no has conocido a alguien ¿Dónde se sabe? La próxima Tú, tú, tú Tú has conocido a alguien Yo, yo, yo Yo, yo sí Sí Yo nunca he escuchado a nadie Que me tengo que operar Porque tuve una fractura No, no, no Pero lo que pasa es que ¿Cómo se le pone un yeso a eso? No, cambia la forma Cambia la forma Si era así Se queda así ¿Y cómo se pone un yeso a eso? Otra canción Otra canción Otra canción El Jola tiene una canción estúpida Ajá No, cuidado Acompáñeme a estar solo Es confuso ¿Pero no me traigo? ¿Voy o vuelvo? ¿Cómo? No, que se vaya Que ya está bueno Que no se vaya Que haga lo contrario Sí, sí, sí Mira, hay una canción Hay una canción Un merengue Que fue muy famoso Que le he tratado Otras veces aquí Creo que sí La canción del si eso Que es un merenguito ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿La canción? Del si eso ¿Del si eso? ¿Cómo así? Y si eso no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo se puede decir? Ah, ok Y si eso no es amor Ok Emanuel tiene una canción Que menciona dos partes Al mismo tiempo Ajá ¿Cómo así? Nada, perdón Esa amiga Esa sí es Suba Esa no es Suba ¿Quién es Suba? Esa sí es Suba No, no, no No, esa no es Suba No, esa no es Suba Esa sí es Suba No, esa es María Esa sí es Suba No, es María Yo voy a tener que salir De esa semente Porque mi mamá Cada vez que yo llego Me dice algo Emanuel tiene una canción Deprivida que provoca la muerte Dice que quiero morir cansado Ajá Y no despertar jamás Se va a suicidar ahí En medio del reino Sí No Pero de pronto es Alcanzado en otra manera Sí Sí Dicen que eso es una buena manera De morir Ay, yo conocí Yo conocí a los personas Yo conocí a los personas Y tú vivas Y tú vivas Bueno, al César Lo que quieres Señor, hay mucha gente Hubo un actor Que cayó en un gancho de eso Porque decía Apriétame, apriétame Se ahogó Se ahogó Una cosa que tenía Emanuel Es que era un artista Que tenía Grandes virtudes Ajá En una canción Él lo dice ¿Cómo decir? Dice Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Ahora me voy ¿Qué se hace con eso? Aunque al final dice Ahora en la espalda Soy libre otra vez Ahora sí Ah Usted no estaba aquí Yo solo comenté a los muchachos Que a mí me decían Penélope en el barrio ¿Y por qué? ¿Cómo dice Penélope? Penélope Con su bolsa De pie de barro Siga, siga Ya, ya, ya Ya está bueno Ya, ya Gracias, gracias De una chispa A una idea De una idea A un proyecto De un proyecto A una plataforma De una plataforma A un movimiento El Mañanero